¿Qué pasa con el embajador norteamericano? ¿Qué pasa con el embajador norteamericano? ¿Qué pasa con el embajador norteamericano, por ejemplo, que ellos hubieran donado? Ese tipo de restricciones, ese tipo de cuidados y de detalles. ¿Es un radar que tiene...? La preocupación de todos, no solamente de ellos y de nosotros, también en particular de las Fuerzas Armadas, es que estas nuevas medidas, esta delimitación de la reglamentación aeronáutica, sea realmente disuasiva y que ya se corte el ingreso de estas aeronaves al país. Ese es el objetivo. Recaído en el proyecto de ley 2891, por el que se propone la ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional. 88 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. ¡Gracias!